Toda la familia Parra presente, un saludo muy grande. Un abrazo grandote. Y feliz día a todas las bibliotecarias y bibliotecarios. Tal cual. 14 de septiembre. Un abrazo grandote. Bueno, vamos a ver los números del COVID en Villa Carlos Paz. Agradecemos a Santiago Beroli que se ha tomado. Beroli se tomó el trabajo de agarrar todos los datos y hacer esta curva de contagios. Para lograr un análisis, Marcelo. Tal cual. Y lo vamos a ir explicando. Pero el celeste, lo que ustedes ven es celeste, la línea celeste, son los casos totales. Miren cómo desde acá, finales de julio, cómo empieza a subir, a subir. Agosto, mire agosto. Que coincide también con la flexibilización. Claro, mire agosto. Y hasta acá, hasta donde estamos en septiembre, miren. Impresionante cómo crecieron. Hasta acá veníamos más o menos parejo. Este era el sector que veníamos bastante parejo. Y este es el sector acá, desde el 20 de julio aproximadamente, en Adela. ¿Qué caso es? Desde el 20 de julio. Desde ahí se disparan los casos totales. Exacto, exacto. Y después tenemos la roja, que son los casos activos. Y queremos remarcarlo, por eso Santiago también seguramente lo hizo en color rojo, porque es lo importante y es la curva que tenemos que lograr que descienda, Marcelo. Exactamente, los casos activos. El punto más alto ha sido la semana pasada, ¿no? Cuando se confirmaron los 86 casos que teníamos activos, ¿no? Exacto, 86, que hubo dos días seguidos con 10 casos, Marcelo, cada uno, ¿no? Exacto, exacto. Después acá vemos cómo fueron bajando, porque acá se van recuperando. Exacto. Los que se van recuperando, por eso empezó a bajar acá. Y este fin de semana volvimos a tener otro pico. ¿Por qué? Porque hubo confirmaciones de 15 confirmaciones el sábado y 12 el domingo. 27 confirmaciones el fin de semana. Y digo confirmaciones porque son las del 15, son algunos que venían quedando pendientes de los resultados de la semana. Exacto. De los finales de la semana pasada. Y se confirman todos juntos el 15, entonces por eso, el 15, el sábado, por eso son 15 los números que tenemos el sábado. Así es, y el domingo se confirmaron 12 casos. 12 más, otro pico más. Lo importante es que siempre destacan en los informes de la municipalidad que todas estas personas se encuentran en su mayoría en buen estado de salud, realizando el aislamiento en sus casas. Exacto. En sus domicilios. ¿Por qué nos guiamos por los números del municipio? Porque el municipio es el primero que se integra vía mail de los resultados de lo que es el laboratorio central. Después de ahí se procesa para la provincia, por eso hay números disímiles. Por ejemplo, la provincia ayer, anoche, en el último parte que dio la provincia de Córdoba, decía que en Villa Carlos Paz teníamos 170 personas contagiadas. Y son 179 las que tenemos, faltan 9, son 9 que seguramente hoy, en el corte que van a hacer esta tarde, van a sumar esos 9 que están faltando de corte. ¿Por qué no están iguales? Porque el laboratorio, cuando hace el corte en la provincia, sigue mandando, sigue mandando los resultados. A medida que van saliendo los resultados, se los va mandando. Entonces, por ahí, no es que nadie está escondiendo números, porque ya empiezan todos con que escondemos números, con que queremos asustar a la gente. No estamos asustando a nadie, nosotros no somos el payaso de irse, no venimos a asustar a nadie. Venimos a contarle información. Lo que le decimos nosotros es decir, a cuidarse. Fíjense en lo que es el número de contactos. Y fíjense en los casos activos. Es para que nos cuidemos. No estamos diciendo ni que te metas abajo de la cama, ni que vuelvas a tu casa. Están a cuidarse, a tratar de tener la mayor cantidad. De extremar las medidas. Claro, posible. Lo más posible que se pueda cuidar uno, de eso se trata. Después te podés agarrar el virus, sí, te lo podés agarrar. Lamentablemente es así. Muy bien, ahí está entonces. La línea roja son los casos activos, Marce, sí, que están los dos picos que tuvimos a fines de agosto y el que estamos viviendo ahora. Tal cual, yo creo que este va a bajar ahora, los próximos días, porque tienen que, van a haber varias más que van a ir, varias personas que van a ir recuperándose. Pero claro, este es el punto nuevo, el récord que tuvimos de 27 casos del fin de semana. Así es. Confirmados. De confirmados. De confirmados. Después tenemos la línea naranja, sí que son los casos que se fueron confirmados diariamente. Claro, y acá vemos que viene, 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 viene. Y acá está el pico. El pico, acá hubo, acá debe haber sido esos 10, que decíamos 10 y 10. Dos casos. Dos días de 10. Exacto. Y acá está el pico de los 27 del fin de semana. Ahí estamos, el pico del 27 del fin. Y de fallecimientos, gracias a Dios, no son muchos, Marce. No, son cuatro. Es muy clarita la línea. Sí, 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 va acá, la línea va por acá. Sí, va por ahí, no se ve mucho, pero... Gracias a Dios, gracias a Dios, que son pocos. Así es. Una vida es un montón. Así es. Pero bueno, dentro de todo... Cuatro fallecidos, Marce. Cuatro fallecidos, gracias a Dios. Entonces, poco. Así es. Y hay siete personas que no están cursando el virus en Carlos Paz, que tienen domicilio de Carlos Paz, que se le suma a Carlos Paz por tener ese domicilio, pero no están cursando la enfermedad acá, sino la cursan en otras ciudades. Hay gente que está en Buenos Aires, hay gente que está en Córdoba y en otros lugares. Así es. Muy bien, agradecemos por esta información. A Santiago Berioli. Sí, gran periodista, hace un laburazo a Santiago. Y le gustan mucho los gráficos. Le encantan los gráficos a Santiago, y a nosotros nos vienen bárbaros. Totalmente. Qué mejor que analizar la realidad. Tal cual. ¿No? Nos vamos. Ay, qué lindo esto, me gusta. Nos vamos. Miren qué hermosa que está. Linda vista. Se viene la primavera. A una semana de la primavera. A una semana, Marce. A una semana de la primavera. Vamos todavía. Hoy en Carlos Paz, la mínima fue de 6 grados y la máxima...